Música Palo Pandolfo presentando a través de los sueños a través de la pantalla de Music Country de Sonido Argentino Bienvenido Palo Gracias, buenísimo, muy amable Bueno, que gran momento el lanzamiento de este disco, un disco muy deseado y muy laburado Si, si, lo laburamos muchísimo y me salgo de la vaina por... ¡Ahhh! No que sea, salí en televisión, mirarme en el piso y revolver Como cuando escuché el disco de Papo, pero... A los 14, no, es... Básicamente estuvimos un año volando sobre el disco, desde noviembre del 2000 hasta octubre del 2001 Así que, si, guardamos mucha energía, no sé, es una superproducción hecha de manera independiente Te hiciste como de abajo de nuevo, en algún punto como que empezaste de nuevo para hacer este disco Obviamente que parar con una banda con los visitantes y tomar un camino de solista era ya un desafío Era una jugada extraña Y bueno, la canción es así, hay que lucharla De todas formas, creo que lo que cuesta sabe más rico El sacrificio te engrandece Totalmente Es así, no hay vuelta que darle, igual se trata de disfrutarlo, ¿no? No sé si este momento, nosotros vamos a tocar en vivo y bueno, queremos enloquecer y pasarla bien Y expresar el disco Vamos a mostrar el arte de tapa y a través de los sueños, donde vemos a un palo en negativo Sí Ese es un negativo Y los sueños, ¿no? De la carita Y bueno, la primera canción es Virgen, es un tema bien fuerte que abre el disco Que habla de la historia de una chica desaparecida y de tal vez de esa generación que nos falta Y que nos podría dar algunos consejos ¿Por qué se llama Virgen y por qué abre el disco? Bueno, abre el disco porque, digamos, me parece que tiene dos cualidades que me seducen Una es sus rasgos contemporáneos Suena raro, o sea, original en un punto Suena frío y distante Tiene un dejo de contemporaneidad, de alguna manera Y no es a través de la suciedad de la pudrición Eso me gusta, el sonido Me gusta un sonido limpio y agresivo Virgen O sea, es mentira decir que es un tema testimonial Solamente que tomo de la realidad siempre alguna cosa Y uno bien o mal la transforma en el momento de escribir una canción Yo cuando empecé a escribir la letra no sabía de qué iba a hablar Empecé a hablar de algo, de una mujer que existe en un país Y de repente, bueno, se me vino a la cabeza una persona, un pariente mío Desaparecido por la dictadura, mi prima Se llama María Virginia ella Entonces le puse virgen por ella, digamos Es tan duro decirlo Y no me gusta hablar de eso Ya con cantar me parece suficiente Porque de alguna manera uno baja línea todo el tiempo No quiero lastimar a nadie con este tema Al contrario, quiero que se queden todos, incluso mis tíos sobre todo Los padres de ella con la idea de tire don más Totalmente Tire doña más O sea, sigamos tirando O sea, ella se fue Bueno, pero nosotros estamos acá Y la lucha continúa Sigamos luchando La lucha continúa, diría Estela Carlota Sigamos luchando No, sí, pero bueno A nivel personal, íntimo Digamos Con el vecino O con tu pareja O los que querés No es, digamos La gran utopía en acción Una cosa íntima Pequeña, de a poco De poquito A veces uno se siente como en la lucha solo Y ve que alrededor hay mucha gente que ya se ha dejado ganar Que ya se ha vencido Y está bueno que los artistas No te das cuenta Por ahí porque vos te estás reflejando en la sociedad Pero lamentamente te ves reflejado en el otro Y entras en la vorágine, diría el poeta O sea, la máquina te va devorando lentamente O sea, bien o mal O sea, de cualquier signo, digamos En que te muevas Tenés el otro enfrente El otro te devuelve una cosa Hay como una intercomunicación Probablemente Justamente el tema del otro Es lo que está muy de hecho a mierda acá O sea, siempre vemos al otro Tal vez como Alguien al cual Pasarlo por arriba Sobre todo los automovilistas En general Considerar al otro Como Un pobre argentino más Que está ahí sufriendo En esta vida de Perros Y En vez de una Una persona que tal vez Necesite nuestra ayuda O sea Justamente El padre de María Virginia Emiliano Monzani Me dio muchos ejemplos De vida muy importantes Yo me acuerdo Cuando era un chiquito En la década del 70 Íbamos en el Fiat Que tenía él Y llovía Llovía cántaros Y el tipo Iba mirando a ver A quién podía ayudar A levantarse Una señora Que iba caminando por la calle Con bolsas El tipo siempre está Viendo al otro Como alguien que por ahí Necesita tu ayuda Y no un chabón para destruir Justamente Porque eso es ser un varón Digamos Tener polenta A ver qué pasa Qué te puede ayudar Al otro está ahí como No como para destruir Yo lo digo porque yo también Soy un monstruo Y enseguida encarnás eso Me gusta mucho la calle Salís a matar Salís a pasar por encima Te destruyo Es una cosa Y bueno Pero el otro también O sea Por ahí a veces es necesario Pegar un par de cachetazos Como para avivar Que está medio dormido Pero Generalmente el otro está ahí Por ahí Necesita una mano ¿No? Siempre Ese concepto ¿Dónde quedó? Hola, qué tal Necesitas algo ¿En qué te puedo ayudar? Bueno Estar solidario Todo el tiempo Te quiero llevar Es cierto que es la primera canción Que compusiste para el disco Y que dijiste Bueno, tengo esta Y ya está Ya tengo el disco Pero quedaba Bastante por delante Es bueno este momento De hacer mucha difusión del disco Porque entras a decir cosas Y las cosas que vos decís Empiezan a diseminarse O sea que por un lado Están las canciones Y aparte lo que yo digo Este es un término Muy vertiginoso Todo lo que digo Queda grabado Registrado ¿Viste? Entonces bueno Es decir Sí, es cierto Ese tema fue Uno de los que me abrió la cabeza Diciendo Tenés el tema Tenés el disco De alguna manera Y fue de lo primerito Hay temas del disco Que por ahí son más viejos Que yo los vi haciendo A lo largo de mi vida Nunca sabía bien Qué iba a pasar Pero bueno Surgen ahora Como Candelaria Que tiene como 6 o 7 años O 8 Es una chacarera Es un aire de chacarera Es una canción Con aire de chacarera Me dijo Peteco Y bueno Él colaboró en esa versión Me ayudó Y él me dijo Es una canción Con aire de chacarera Vamos aprendiendo Y la chacarera es realmente difícil Yo estoy tratando de aprenderla Es muy difícil Bueno Te quiero llevar medio A una pauta de algo Porque es muy Lo que quiero decir siempre Lo estoy diciendo De una manera muy Elíptica Si se me permite la palabra Está bien O sea Lo estoy diciendo Sin decirlo Sin nombrarlo Lo digo sin nombrarlo ¿A qué? ¿Qué cosa? ¿Qué merda estás diciendo? El ángel Eso estoy diciendo El tema habla de eso Del ángel Del ángel que ayuda Un ángel que está ahí Bien Tómalo o déjalo Pero El tema habla de un ángel ¿Entendés? Tiene bastante espiritual El disco, ¿no? Sí La vida es espíritu ¿Y por qué se llama A través de los sueños? Porque algunas canciones Las robaste de los sueños Sí, seguro Esa es una de las causantes De que se llama A través de los sueños El tema trabajar Lo soñé Y me dijeron A Liliana Herrero Porque mi sueño Liliana Herrero Cantaba el tema Estuve la fortuna Que mi nena se despertó A las 7 de la mañana Llorando Y entonces, bueno La consolé Pude ir con el sueño fresco A grabarlo A las 7 y media Y grabé la canción Que era un sueño Con esta señora Liliana Herrero Que es amiga mía Que cantaba Trabajar Y así tan claro Y la la ira la la Trabajar 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 todo un sueño Con la música Es increíble Bueno, es bárbaro Bien le puedo poner El disco a Silla Por un solo tema Que le robé a los sueños No lo puedo creer No, es increíble Igual A través de los sueños Es también Algo que escribí Que dice Más o menos así ¿Verdad? O sea, no hay trabajo Que se pueda realizar Extindido de sueños Por el trabajo ¿Verdad? O sea Busquemos un sueño Y entonces Hagamos Eso quiere decir Hagamos algo Pero démosle un deseo O sea Uno de nuestros Infinitos deseos Démosle bola Al menos uno Bueno, Pablo Vas a seguir presentando Las canciones Acá en Sonido Argentino Vamos a seguir charlando después Pero bueno Estábamos muy deseosos De tenerte Y de que se conozcan Todas las canciones A través de los sueños Bueno, muchas gracias Gracias Yo también Estoy muy contento Y nada También muy deseoso De que se escuche el disco Como Como una experiencia ¿No? ¿Qué es una obra artística? Algo que uno da a los demás Tal vez Para que puedan sacar algún jugo Algún fruto Como para Que te sirva de experiencia A lo que este Este Gil Servidor Este humilde Claro Hizo Sufrió Gozó Viste Vio Ignoró Dar esa pauta Como para que el otro pueda A su vez Bueno, mejorar Tal vez La palabra El bien Es lo que estoy pensando Hoy todo el tiempo Porque El bien No es una palabra tan Tan usada Tan Sí, al mismo tiempo Tan ignorada De todas formas ¿Qué es la canción Si no un gesto de bien Hacia el otro? De lo que hablaba Hasta Marilyn Manson Cuando habla de Satán Y toda la gilada O sea En realidad está diciendo Quiero Contribuir un poquito Dar un rayito Viste Algo que Te abra un poco Bueno Pero que te abra Para qué ¿Cómo es? ¿Por qué? Bueno, el bien Esa cosa de poder ayudar Bueno, no sé Es como que para seguir hablando mucho De todas formas Vamos a hacer música Y seguir haciendo canciones Por eso me pagan Vamos a seguir con Pablo Pandolfo Toda esta hora En Sonido Argentino No te vayas No te lo pierdas No te vayas